bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir una caja que me debe mucho dinero esta caja de tarifa que como veis es una caja con esquís increíbles y un 90 por ciento de posibilidades de llevarte un dólar pero chicos y chicas tenemos 2400 dólares para hacer magia pero antes como siempre os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva la página y además a los dos sorteados que hay en activo vamos a verlos inmediatamente el primero para depositantes de 20 dólares que ya está casi a la mitad y el segundo de 30 os recuerdo que si participáis en el de 30 también os da la opción de participar totalmente gratis al de 20 porque aquí pone que tienes que depositar 30 dólares en los últimos 30 días por lo tanto cumpliría los requisitos de ambos sorteos como siempre código black totalmente obligatorio costa un 10% está puesto depósito 50 centavos totalmente gratis formas de pago skins tarjeta paypal g2 a cripto tenéis un montonazo así que dicho esto vamos al lío quiero reventar esta caja os explico la historia de repente chavales aquí la tenemos estaba yo en streaming y un usuario de suscriptor abre la caja de tarifa y estoy diciendo ha cambiado joder se ha cambiado esta caja me parece espectacular eso sí le ha abierto 30 veces 40 veces 80 dólares cada apertura imaginaros lo que he perdido no me ha tocado nada por lo tanto chicos y chicas me debe muchísimo dinero que espero recuperar en el vídeo del día de hoy si vemos que no nos da nada iremos a la de poker y la de ceres que son 40 dólares cada una de momento vamos a abrir cinco individuales y luego abriremos cinco de golpe así que venga vamos al lío primera caja una dólar es que abrir 80 pues es que esto duele mucho esta es la caja más dolorosa que ha abierto en mi vida segunda caja un dólar es un 10% es que no es tan difícil tío por favor y de momento no se puede usar que yo sepa en batalla de cajas al menos ayer cuando hice el directo no se podía cuarta caja por favor tarifa tío sólo veo el puto azul del dólar quinta y última caja antes de hacer la apertura quíntuple lo pido por favor es increíble lo de esta caja es una absoluta barbaridad vale chavales tenemos dos mil dólares y vamos a hacer una apertura de 400 si alguien saca algo en esta caja que me envíe una foto porque para mí es imposible vamos al lío por favor algo algo pero que no es que ha abierto de 40 50 voy a abrir otras cinco despacito que no se me dé un poquito el aire porque me estoy empezando a mosquear que es un 10 por ciento que es un 10 por ciento oye que las cajas de póker en la de en la de ceres en vez de que son 10 por ciento también que es esto oye chavales pienso que este es el mayor atraco que me han hecho en mi vida es calentada me estoy pillando tío que no para oye no entiendo o sea que alguien me explique tío que alguien me explique es imposible conseguir nada en esta caja tengo que ir a una batalla brutal ahora es una batalla que a saber si gano bueno ya me diréis ya me diréis si alguien ha conseguido algo porque yo lo que he conseguido es una mala hostia de locos vamos al lío hemos perdido diría que la mitad voy a poner modo underdog porque claro me han tocado 40 bonos de un dólar como me toquen armas ahora vamos a ver la época que como veis es más barata pero claro te llevas tres céntimos en lugar de un dólar pero claro tú ahí vas a por el turrón una desliga el cobalt de irrupción es la más baratilla de la caja de póker aquí como veis buscamos armas más tochas guantes cuchillos cosas que pueda sortear o pueda sacar yo para mi inventario por supuesto otra de ese legal estoy muy nervioso hoy no sé si se me está rotando pero madre mía es que es que no sabe cuántas cajas se ha abierto de esas o sea sea que más fácil la dragon lore souvenir tío vale ssg está bastante bien otra desliga el vale pero cuidado porque se puede dar la vuelta tranquilísimamente una usp que confirme nos haría ganar muchísimo cuidado con esta caja es madre mía y luego viene la ceres que la ceres el streaming el otro día no sé qué barbaridad dio un carambil lore creo recordar no fue la de 20 en la de 20 dólares un carambil lore de más de mil tío vale póker ha cumplido aquí el problema esta caja suele dar un good night como no sea nosotros uno 172 172 por favor anon por favor anon 75 dólares creo que ni con el cuchillo vale cuánto es hay que joder el otro no me había dado cuenta de 260 no por favor por favor por favor por favor 261 puede ser este el peor día de mi vida lo vamos a descubrir en dos minutos no me lo puedo creer no me lo puedo creer chicos lo que está ocurriendo el día de hoy el atraco que me están metiendo es decir que tuve claro me tocaron los 5 mil dólares esos la de ese league el bueno el la más barata si después de tocar el hacer es un good night estaría bien pero no nos puede tocar nada más por favor no nos puede tocar nada más tío una usp princeton se ha tocado antes que barbaridad esa fama es muy buena 268 dólares sólo falta que waffle se inche venga waffle un poquito de alegría por favor no podríamos hacer una crédito reservarlo para el mega great de la fire serp en esa esa que fue el inyector que el maravilla y yo qué maravilla vale ahora por favor por favor bueno waffle es el banco por favor no me des nada no me des nada como como tarifa como tu amigo de toda la vida tío no me des absolutamente nada donde se liga el perfecto o sea aquí la pelea va a ser con tom vale si no vuelvo a dar una usp si no está un cuchillo eso sería perder dinero actualmente esto está en 1500 dólares que he visto como iba el día visto como iba el día pox y nuestro rival pox y nuestro rival vale estoy muy nervioso por favor ah toma joder vamos y gano dinero y gano dinero que barbaridad que puñetera barbaridad tío que puta sufridera hoy eh los ursus estos que maravilla que maravilla tío estoy por sacar la fuel inyector pero es que claro si voy a hacer el upgrade de la fire serpent pero el upgrade lo quiero hacer el sábado tío y que estéis todos atentos al vídeo que son 3000 dólares tío pero ya podríamos hacer el upgrade y una apertura de cajas tranquilísimamente eh lo vamos a ver todo chicos y chicas en el vídeo del sábado os dejo el enlace en la descripción de los sorteos espero de corazón que os haya gustado que haya disfrutado y si ha sido así realmente botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo un saludo y hasta la próxima chao chao